El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carmen Machi, buenas noches. Buenas noches. Somos los que te acompañan cada noche. En Génova quieren aprovechar el daño que está haciendo. Somos información y compromiso. Quería contar una experiencia muy bonita que estoy viviendo aquí en prisión, ¿no? Somos la actualidad sin ruido. Somos claros, abiertos y plurales. Somos el día en dos minutos. Vamos a informarnos juntos, vamos a encabronarnos juntos. Y una hora en el que encontrarnos. Somos radio. Y mucho más. Hora 25, con Aymar Bretos. Cabela ser la fuerza de la voz. La Ventana, con Carlas Francino. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para más. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras, no la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Carlos Bollero, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy tenemos por delante una ventana del cine muy especial. No sé si te has enterado, pero hoy proponemos a los oyentes jugar con algo que a ti te gusta mucho, que son títulos de película. Y ahora explicaré el motivo para que no se haya enterado. Pero, ya lo siento, lo siento mucho, ¿eh? No te rías que sabes por dónde va la cosa ya. Hoy es de obligado cumplimiento recordar, ni que sea por nada, por un momentito, tu actuación estelar el domingo pasado en ese proyecto llamado Locos por la Radio, donde los oyentes tuvieron todo tipo de sorpresas en todo tipo de horarios. ¿Cómo empezaste una hora de programa el domingo en A Vivir, que son dos días? Buenos días, me llamo Carlos Bollero y me preguntarán por qué estoy aquí, pues para mí supone un marrón importante. No sé cómo voy a salir de este lío, ya que nunca he presentado programas en la radio. Llevo trabajando en ella infinidad de tiempo, pero alguien me pregunta y yo contesto. Entonces, esto me parece muy marciano, ¿no? Bueno, pues pasé una marciana, te salió muy bien. Es verdad que estabas con Luis Alegre, con María Barranco. Estaba protegido. Pero lo pasamos, no, protegido no, estabas acompañado. Acompañado. No te des de menos tampoco. Ya, no, pero que estaba muy bien. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te sentiste aquí, sentado, haciendo? Bien, bien, muy natural, ¿no? Lo que pasa es que estaba al principio acojonado diciendo, yo es que esto no lo he hecho nunca, a ver cómo sale hacer de Francino durante… Pero no es eso, hombre. Y hacer de Javier del Pino durante una hora. No, que no es eso. Es que Bollero ocupa un espacio. ¿Eh? Esa es la filosofía. Sí, pero sabes que solo me gusta lo que controlo. Y me preguntarás, ¿y qué controlas tú? Pues no controlo nada. Pero aquello era un poco insólito. Yo te diré que como oyente, yo y con otra gente con la que hablaba, lo pasamos bien sobre todo porque además os vinisteis arriba, contasteis cosas personales, era un diálogo que fluía y que ya explotó cuando aparecieron Ignatius y Miguel Maldonado, que son los críticos de La Vivir, que son dos días, y la reflexión de Ignatius sobre el cine, sobre su cine, cómo lo ve, cómo lo siente, me parece que… Bueno, vamos. ¿Te digo mi truco para disfrutar más del cine? Sé que me voy a reír. No, no, no. Queda demasiado presuntuoso decir, Carlos, esto te lo regalo. Porque fíjate tú quién eres tú. O sea, el crítico cinematográfico más célebre. Pero sinceramente, si a ti te sirve, yo te lo doy. Les quito el sonido. Le quitas el sonido. Le pienso que el cine empezó a joderse cuando apareció el sonido. Y yo le quito… Esto es lo que he hablado con Miguel muchas veces. Le quito el sonido y parece que la imagen de repente cobra más relieve. Lo digo totalmente en serio. Parece que de repente yo veo cosas en la película que se me habían escapado. Porque el sonido pienso que es para marearte, para despistarte. El siguiente paso que pienso dar precisamente es quitarle la imagen a la película. También, ¿verdad? Poner la carta de ajuste. Es que creo que el cine es algo tan personal que qué más bonito que una pantalla reflejándote tu propio inconsciente. Reflejando tu propio, como un lienzo en blanco, donde tú vuelcas todo lo que llevas dentro. Pienso que el cine… O sea, tú pones la tele y te ves a ti reflejado y ya estás contento. Sí, exacto. Yo pienso que en el fondo la experiencia cinematográfica tendría que ir por ahí. Es un rato de introspección, simplemente. Es que el cine es el arte del inconsciente. Es el arte de lo siniestro. Es el arte de lo que tenemos dentro, que de repente, reflejado a través de unas luces y unas sombras, se pone en relieve. Pues voy a pensar en tu teoría en las largas noches de invierno. ¿Tú has visto alguna vez una peli sin sonido, quitándole el volumen voluntariamente? No. ¿No te suena? Normalmente la apago, si no me gusta. Digo, pues vale. Igual es el sonido. No, pero no lo he hecho. Lo que pasa es que he disfrutado tanto con el cine mudo. Claro, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Una de las, te diría, tres o cuatro cosas más grandes que le han pasado al cine es la existencia de un tipo que se llama Abaster Keaton. Bueno, puedes ver las películas de Keaton toda una vida, ¿no? Y decir, es imposible tener más imaginación, más inteligencia, más gracia. Y allí no aparecía la palabra. Era un señor que era un héroe, pero de verdad. Pues no hay vaina que están desencaminados, en muchísimo menos. Bueno, vamos a jugar. Venga, juguemos. Muy bien. Ollentes de la Ventana, si al escuchar esta fanfarria estáis sintiendo algo parecido a la felicidad, no hay duda, sois cinéfilos. El cine nos ha enseñado desde niños un montón de cosas sobre el amor, el dolor, la pérdida, el fracaso, el humor, es decir, sobre la vida. Se calcula, cuidado con este dato, que a lo largo de nuestra vida veremos más de 5.000 películas. Bollero más, seguro. Pero de promedio 5.000 películas, que son muchísimas, ¿no? Vale, ahora imaginemos que solo podemos ver una peli al año. Este año, por ejemplo, en el que estamos, podemos ver una peli en todo el año. ¿Cuál sería? ¿Y por qué? 900, 100, 800, 900, 100, 800. ¿Qué película sería este año y por qué? Culpable de esta idea. Alejandro G. Calvo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Alejandro es periodista, crítico cinematográfico, es autor de una película para cada año de tu vida, publicado en Temas de Hoy, que plantea un recorrido en la vida de una persona de 0 a 100 años y en cada año se elige una película, por motivos distintos. Ahí está. A ver, ¿esto cómo nace, lo primero? Yo iba a decir que esto es un marrón importante. No, no, no. Siguiendo la estela de Carlos, porque estoy realmente contento de estar aquí. Estoy realmente contento de estar aquí. Te voy a contar una cosa. A mí me entrevistan muchísimos chavales, porque todo el público que me sigue son chavales entre 15 y 30 años. Y concedo muchas entrevistas a canales de Twitch, a podcast, a los medios que ellos son los medios. Y tengo un 100% de preguntas de... ¿Qué opinas de Carlos Bollero? 100%. Hoy llevo todo el día de prensa por el libro y me lo han preguntado otra vez. Entonces está genial que esté con él, porque es increíble. Y coge y defienda a Buster Keaton, que es uno de los primeros cineastas que cae en el libro. Porque para mí Buster Keaton es básico. Para mí es mejor que Chaplin, mejor que Lloyd. O sea, lo que hizo... Es el primer héroe de acción, es el primer gran cineasta junto a Murnau, te diría, por cómo planteaba todas las soluciones de puesta en escena. Era alucinante. Y lo pongo muy pronto en el libro con el joven Sherlock Holmes. Oye, ¿por qué haces esto? Quiere decir... No sé si es un libro de encargos y se salió a ti, pero la idea de decir 100 años, una peli por año, y explicarlo y argumentarlo, no justificarlo, sino incluso contar historias. Hay una del tabaco que ahora comentaremos personal. ¿Cómo surge esto? A ver, es un encargo. A mí me llaman en agosto, Planeta. Yo soy una persona que tengo muchísimo trabajo y muchísimo lío y duermo muy poco. Y tengo dos hijos a los que adoro y una familia a la que cuidar. Y muchos vídeos que sacar, pues de todo hago muchos vídeos. Y me llaman y ofrecen el libro con la idea y te sentíes cuatro meses para entregarlo. Entonces yo digo que no. Digo, ni de coña, estamos locos, no voy a poder escribir porque no tengo tiempo. Entonces estoy tres días comentándolo con amigos y estoy tres días recibiendo insultos de amigos. Tú eres imbécil. ¿Tú qué te crees? ¿Qué planeta llama cualquiera? Subnormal. Me dijeron de todo. Y dije, bueno, lo hablé con mi mujer y digo, oye, que igual lo hago. Va a ser un cacao. Pero te necesito también porque me ha corregido todos los textos mi mujer. Y volví a llamar y dije, ¿para cuándo lo querías? Está muy bien escrito. Y me han dado libertad absoluta para todo lo de dentro. O sea, el tema sí que me lo da Planeta. Me gusta. Y siendo un tema mainstream, abiertamente mainstream, ¿no? Es de todo lo que he hecho en mi vida, es mi trabajo más personal. Oye, y si empezamos por nuestras edades. Venga, venga, venga. ¿Tú tienes? Yo tengo 44 años. Tú tienes 44. Con 44 años la película es Bright Lives. Bright Lives de Roe Roe Roe. Una película que no conoce nadie. Yo ya la conozco, pero que empieza diciendo, empezar a fumar es lo más fácil del mundo. Dejarlo una gesta titánica, tiránica. Y a partir de aquí cuentas cómo esta película refleja una historia de gente que trata de dejar de fumar, no lo consigue e incluyes tu propia experiencia. Yo dejé de fumar en octubre. O sea, en mitad de la movida. En octubre, en este. En este último octubre. En este último octubre. Lo que significa tener que hacer, escribir un libro con mi trabajo, con mis hijos, decidí dejar de fumar. Y Bright Lives es una peli que recordaba muy bien. ¿Tú conoces esa peli, Carlos? No. Es gara, ¿eh? Y eso que me fumo dos paquetes diarios desde que tenía doce años. Pero me has dejado muy intrigado, sí. Es un documental. Yo lo vi en el Festival Punto de Vista, en Pamplona, cuando lo programaba Gonzalo de Pedro. Y estaba Ross McElwee. Y es una película que empieza contándote cómo la historia de su abuelo acaba en una peli de Michael Curtiz con Gary Cooper. Donde se refleja cómo su abuelo tenía una plantación, la plantación al final la pierde por el vecino. Su abuelo se arruina, todos viven en la miseria. Y el vecino, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Una dinastía. Y a partir de eso hace un análisis de cómo funciona el tabaco en Estados Unidos. Y es escalofriante. Porque ha matado más gente de tabaco que todas las guerras. Que todas las guerras, sí, sí. Bueno, tu peli para los 44 años, digamos que es poco conocida. Pero, ostras, estás entre los 7 samuráis de Kurosawa con 43 y Centaros del Desierto con 45. Yo vengo a Kurosawa. Ya, se estaba ahí, se estaba ahí. Es verdad que traes una camiseta con el nombre de Kurosawa. A ver, bolleros, 69 años. Espera, no corras. ¿Qué tengo por aquí apuntado? Bueno, te toca viridiana. Joder, no está mal. No, no está nada mal. Imagínate que me toca una de almohada. Y para el año próximo podría ser. Alguna hay, ¿no? ¿Alguna hay? Sí, sí, sí. Alguna hay. Bueno, pero ¿ya a edad anterior a la que tiene bolleros o posterior? Hay por todos lados. Yo, yo. No, no, viridiana me quedo con ella. El año próximo, cuando cumpla 70, que es una fecha redonda, te toca el espejo de Tarkovsky. La de Tarkovsky. No, pues casi pasamos. Esa la tachamos. Pasamos a 71. No, es que no soy muy de Tarkovsky yo. Pero a los 71 te espera Blade Runner. Joder, palabras mayores, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Blade Runner. La debo haber visto, no sé. ¿Cuántas veces? Más de 30 veces. Ahí está. Me sigue y cuando escucho la música de Vangelis ya me da un escalofrío, ¿no? Blade Runner es una película que en un minuto te has metido en ella. En un minuto. Sí. Estás dentro de ella. Es pa. Y es una película sobre todo para mí, hay un sentimiento por encima de todo y es soledad, ¿no? La soledad en un mundo muy ingrato, ¿no? Y fatalismo, ¿no? Y tiene un punto tan triste y tan maravillosamente contado y tiene misterio, ¿cómo no? La soledad, esa reflexión. Sí, sí. En la lluvia. Ahí estamos. Bravo, un aplauso. Sí. Maravilla, ¿eh? Impresionante. Luego, lo prefiero con la voz de Roger Hauer. Sí. Oye, Alejandro, ¿y qué criterio has seguido? Esto es absolutamente subjetivo, ¿no? A ver, no se trataba, o sea, se trataba por un lado de construir, jugar a ser antropólogo, sin ser antropólogo, que soy ingeniero químico, pero hacer antropología personal sin resultar melodramático, ¿no? No se trata de que a esta edad tienes que ver esta película, sino que hay algo, hay algo que hila de alguna forma esa edad con esa peli. Hay sentimientos concretos, hay emociones concretas, hay películas que es mejor descubrir a esa edad. Blade Runner la puedes ver a los 18 años, no tienes que esperar a los 70 años para ver Blade Runner. Es decir, Tarkovsky igual sí, igual si esperas a los 70. De hecho, la primera explicación que da en el libro es, algo te ha ocurrido si ha llegado a esta edad sin ver Blade Runner, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Es verdad, no se me había ocurrido eso, algo te tiene que haber ocurrido si ha llegado a una edad sin ver determinadas películas. ¿Sabes lo que pasa? Que tal y como funciona ahora mismo el cine y la industria audiovisual, puedes llegar a los 70 sin ver Blade Runner, porque ahora mismo solo tenemos ruido de todo lo que se estrena cada semana, las 2.800 series, el dolor, que llega cada semana. Y entonces dices, ya no hay espacio. Yo cuando recordaba, me pensaba en mi yo pequeño, yo podía poner la tele en cualquier momento, o sea, por la noche sobre todo, en cualquier canal, yo me voy a poner el canal 33 y encontrarme a la una de la mañana la jungla de asfalto de John Huston. ¿Encuentra ahora la jungla de asfalto? ¿Dónde estás? Está perdida. Está perdida. Es blanco y negro, y en blanco y negro está anatemizado. ¿No sabe lo que se pierde? La gente, bueno, se lo merece. En los que dicen, yo, películas en blanco y negro para nada y tal, dices, pues, ¿qué tal, Hugo? Bueno, acordémonos de Roma, que es de hace dos días, por ejemplo, ¿no? En fin, por ejemplo, ¿no? Oye, vamos a jugar con los oyentes. Vamos a jugar con los oyentes. 900, 100, 100, 800, desde Zaragoza. Carlos, buenas tardes, hola. Hola, muy buenas. Hola, Tocayo, ¿qué tal? Tres, Carlos, ¿eh? Tú y dos más. Pues bien, ya, sí, lo buena bunda. Mira, yo tengo el día echado ya hoy. Mira, lo primero, el cine en blanco y negro se lo pierden, sobre todo todo el tema de Bogart, con Hepburn, con... Me parece que me dedico a escribir, entonces todo lo que son diálogos, me parecen geniales, pero bueno, mi película, ya que han dicho, lo de Buster Keaton, que era una persona con una imaginación sin igual y... Yo quiero poner, yo quiero reivindicar a Billy Wilder. Muy bien, estamos de acuerdo, me parece. Eso es jugar sobre seguro. No arriesgar nada. Perdona, eso es jaque matentre. Total, total. Ese probablemente sea uno de los tres más grandes, yo creo. Punto primero, porque aparte de la pareja habitual de Billy Wilder, de Jack Lemmon y Water Matados, está Susan Salano también, que no la he visto hacer nada mal en su vida, en su casa adentro, claro que quiera, pero en pantalla no la he visto defraudarme, el cliente incluso estuvo excepcional. ¿Y qué película, si solo pudieras ver una este año, qué película de Wilder verías? Primera plana. Primera plana, porque sé periodista. Ah, claro. Joder, pues cómo pone a los periodistas, Billy Wilder. Ya, 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 bueno, bueno, pero precisamente por eso. Por eso me encanta. Precisamente por eso. Me gusta también. Está muy bien. Venga, saltamos. Gracias, Carlos. Saltamos de Zaragoza a Segovia. Pablo, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. Si en este año solo pudieras ver una peli, Dios no lo quiera, ¿cuál sería? Bueno, Dios diría El Hombre Tranquilo. Oh, por favor. Ya está, bueno, bueno. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Hemos puesto todos firmes. Bueno, sí, 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 sí. Hay momentos donde no se puede decir nada, simplemente decir, a sentir y ya está. En este caso escuchar un fragmento de la banda sonora. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué? Sí, es una película que siempre, aunque haya visto muchas veces, siempre me lleva a un sitio de mucha tranquilidad, de amor, del pueblo donde nací. O sea, me parece que vuelve a todos los sitios bonitos y te aleja del día a día tan complicado que a veces tenemos. Qué bien. Un abrazo, Pablo. Gracias por llamarnos. Un abrazo. Está pensando, está acordando de cómo hemos abierto la ventana esta tarde. El Hombre Tranquilo no sería un título de película para Putin. Pero bueno, es igual. Es ahora no. Es ahora mejor. Que estamos hablando de cosas bonitas. Exacto. Perdón, 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 perdón. 900-100-800 es de Granada. Maica, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Maica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Yo recomendaría una, bueno, una unión actual que no se ha hablado nada de hace años. Me parece que es un peliculón que es de Jaime Rosales, Girazoles Silvestres. Yo no la he visto. Pero, bueno, a mí me parece que trata muy bien sobre la pareja y lo complicado que es. Pero ya una que es más antigua y que no se me olvida y que la puedo ver varias veces y no me canso de ella es Breakback Mountain. Breakback Mountain, sí, sí. Es súper bonita, está muy completa. Esa me encanta. Te diré una cosa, Maica. Yo no soy muy de repetir películas, pero alguna otra vez que he visto en la tele o en alguna plataforma que le ha pillado esta película, el momento armario abierto y camisa colgada, bueno, la gremita es segura, la gremita es segura. Conmueve, conmueve mucho. Es que es muy sensible esta película y, no sé, me marcó, sí. Qué bien, qué bien, Maica. Un beso muy grande. Venga, un beso a todos. Esta está en el libro, Alejandro, no la recuerdo. No, Quack Mountain no es… Bueno, ni esta ni otras muchas, que claro, aquí es la segunda parte. Una vez terminado el libro, en tiempo récord, decir, joder, ahora cómo pido yo disculpas por todo lo que se ha acabado por. No, hay muchos que quedaron fuera. Brokeback Mountain me gusta muchísimo, incluido el relato del que parte. Es un libro inusitadamente, digo inusitadamente por ser el primer sorprendido, romántico. Es muy, muy romántico quizás porque al ligarlo a las edades de la vida me ha quedado muy, muy romántico. Entonces, no está Brokeback Mountain, pero está antes de la atardecer, de Richard Ringling later, está Los puentes de Madison, de Clint Eastwood. ¿Has dicho Los puentes de Madison? He dicho Los puentes de Madison. Ahora quiero pasarlo para siempre. Quiero amarte como te amo ahora, durante el resto de mi vida. Pero si nos vamos, lo perderemos. Y no puedo hacer que desaparezca toda una vida para empezar otra. Lo único que puedo hacer es guardar lo nuestro en alguna parte dentro de mí. Y tú tienes que ayudarme. Madre mía, voy a llorar aquí. Bueno, bueno. ¿Tú lloras en el cine? Yo lloro más en el cine que en la vida normal. Mucho más porque a mí, yo vengo de una educación postfranquista y me enseñaron que llorar estaba mal. Entonces, en el cine me rompo. Me rompo con Los puentes de Madison, con Brokeback Mountain, con Breve Encuentro, con Carta de una Mujer Desconocida, con Carol, que son una serie de melodramas perfectos que, de alguna forma, sí que me entraban muy bien en el libro porque te acompañan. Yo creo que acompañan muy bien ese sentimiento. Como también tiene Retrato de una Mujer en Llamas, de la Selene Siama, ¿no? Esa historia de amor trágicamente triste porque las mejores historias de amor cinematográficas acaban todas mal. Si acaban bien, ¿no? ¿Cuáles son las buenas que acaban bien? No hay, no hay. Las que acaban fatal son las mejores y ahí es donde me rompo. Aunque quizás Toy Story 3, que está en el libro, es la película que más he llorado yo en una pantalla. Toy Story 3, además está en el rango de... Pon un poquito la musiquita. Ay, por favor. En el rango de 0 a 10, ¿no? Sí, sí, sí. De peques. La he puesto de peques, pero yo la veo, vamos, la he visto con mis hijos 40 veces. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar. Porque hay un amigo en mí. Una película para cada año de tu vida, de Alejandro G. Calvo. Hoy estamos desmenuzando este libro, que es una propuesta magnífica y una sugerencia para regalar. Ahí lo dejo. Porque esto propone un juego de amigos, de familia, con esto de recordar películas, de compartir recuerdos. Maravilloso. Y como estamos jugando con los oyentes, vamos a darles un poquito más de aire, que hay un montón esperando, a través del 900, 100, 800. Y seguimos conociendo qué película concreta verías si solo pudieras ver uno este año. Necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez, más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes. El tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver. Es mejor saber que hay un amigo en mí. La ventana, con Carlas Francino. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Dani Garrido, Jordi Martí, Marcos López, Antonio Romero, Lluís Flaqué y Turralde González, Axel Torres y Manu Carreño. En El Larguero. Cadena Ser. Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta... El placer de escuchar. Cogerá el tranvía 30 para saltar en marcha desde la plataforma trasera en la calle Bruc, esquina Mallorca, y caminará un trecho dirección Paseo de Gracia. Liada la bufanda al cuello y con el estómago vacío, temblándole un poco las piernas, igual que el primer día, pero no de cangueli, sino de debilidad. Niau, le hacen las tripas. Maldita sea. En menos de dos semanas es la quinta vez que acude a la cita secreta. Y de todas ellas, recuerda especialmente la primera. Aquella tarde que hacía la busca siguiendo un trayecto distinto del habitual, lejos del barrio, por el ensanche y bajo sus largos balcones forrados de banderas y colchas, ramas de laurel y palmas secas. Llevaba, como siempre, el saco al hombro y la romana al cinto, pero ya abarruntaba que no las requerían precisamente para venderle papel ni trapos viejos ni botellas. Si hubiese sabido para qué, si habría lavado todo él con jabón y restregado la roña de los pies con piedra pómez, de verdad, la abuela me habría expulgado la cabeza. Habría quitado ese olor a intemperie de mis ropas y yo no me habría hecho ni una paja desde un mes antes por los urinos. Pero solo le habían dicho, por tantas pelas, en tal día y a tal hora, preséntate en tal dirección. Si te dicen que caí. Juan Marse, 1973. Cadena SER. El placer de escuchar. ¿A dónde va el peso que perdemos? Hombre, es que el porcentaje muy alto de los alimentos es agua. Me refiero, el pollo no... El pollo no es solo pollo, ¿no? El pollo no es solo pollo. El pollo no tiene solo proteína. Bio Cake, con Ángela Quintas e Isabel Bolaños. Con mis pacientes siempre tengo la broma de que la materia ni se crea ni se destruye. Si tú perdes 5 kilos, pues otro se los apuesto. Esa es mi teoría. Bio Cake, disponible en SER Podcast y plataformas digitales. ¿Y tú qué tienes? ¿Una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900 113 113 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. El reto de invertir en anuncios siempre es complicado. Si quieres tomar las riendas de tu publicidad, entra en SerPublicidad.es y descubre la primera web creada para conseguir tu objetivo. Danos tu idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tu público. SerPublicidad.es, la mejor forma de llegar a tus clientes. Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena SER. Y solo si contratas en el 900 1663, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La Ventana. Con Carlas Francino. La Ventana. Con Carlas Francino. Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Si alguien se ha enchufado ahora mismo la radio, pensarás, coño, ¿qué está pasando? Está pasando que hoy presentamos en La Ventana del Cine un libro de Alejandro G. Calvo que se titula Una película para cada año de tu vida, que propone recorrer un siglo entero, 100 años, con una película por año. Y con tan fausto motivo, hemos propuesto a los oyentes que a través del 900 100 800 nos llamen y nos digan si pudieran ver solo una película durante este año, ¿cuál sería? Y ahí seguimos jugando con ellos. Por ejemplo, desde Lorca. Ana María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Tenemos la banda de 2001 de fondo, que yo sería una de las que, sobre todo los primeros 15 minutos, lo del mono. Luego la cosa se vuelve un poquito más así, ¿no? Yo la dejaría ahí, después de los 15 minutos. Yo estoy de acuerdo. Pero tu película, ¿cuál sería, Ana María? ¿La imprescindible? Yo vería... La vida es bella. Ostras. ¿Por qué? ¿Te viene a la cabeza por algo de la guerra de ahora o por qué, Ana María? Sí, sí. Sería por eso, por la guerra de ahora y se la dedico a todos los niños que están pasándolo tan mal. Joder, qué bien. Un beso, Ana María. Un beso. Un beso muy malo para ella. Es que me emociono. Y no me extraña, y no me extraña, no me extraña. Todos los niños que nos están pasando mal. Hoy en las noticias he visto que hay niños que están yendo al instituto juntos. Unos rusos y otros ucranianos, aquí en Torrevieja. Y eso me parece maravilloso. Y los mayores destruimos el mundo, o destruyen el mundo. Ya. Bueno. Oye, por cierto, que escuché a bollero, ¿eh? ¿Eh? Que escuché a bollero el sábado. Ah, el domingo, el domingo, sí, sí. El domingo, sí, 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 sí. ¿Y qué te pareció? ¿A que no lo hace mal? Que va. Ahí está. Para nada, para nada. Ahora se está poniendo colorado, que lo sepas. Me gustó mucho. Ese pequeño espacio para él. Muchas gracias. Muy bien, Ana María. Un beso muy grande. Chao. Tengo que hacer memoria de las pelis que están en el libro en la que no. ¿La vida es bella está? No, no, no. Bueno, ya está. Bueno, no te preocupes. Solo para ir cotejando. 900, 100, 800. Saltamos de Norca, Pamplona. Sara, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Sara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. Pues nada, te he opinado un poco. Una película, este año. Pues mira, yo hace poco vi, por dos veces, en la misma semana, que fue una coincidencia, Troya. Ah, sí. Entonces, bueno, pues es una película que me gusta mucho, que no me canso de verla, que prácticamente está espléndido y nada, y me gustó muchísimo. Así que, nada, esta es la que diría. Troya, muy bien. Sí, Troya. Muy bien, fenomenal. Sabía que iba a decir lo de Brad Pitt. No está solo espléndido, está guapísimo. Muy guapo, hombre. Nunca sale mal, ni aún está bien o mal, nunca está mal. Pero ahí, haciendo de, ¿qué hace? ¿Aquiles? Aquiles, sí, es Aquiles. Sí, de Aquiles, Aquiles. Es como, es un pecado ser tan guapo, ¿no? Bueno, es un pecado blue. Todos, todos, el rey y el príncipe son todos, pero Brad Pitt siempre está bien en cualquier modalidad. Porque es un gran actor. Porque es muy buen actor. Muy buen actor. Desde luego, desde luego, es muy completo. Entonces, bueno, pues es una película que me gusta, no será de mis favoritas, pero la he visto hace poco, como dos veces, y bueno, creo que es una película muy interesante. Muy bien, un beso, Sara. Felicidades. Yo estuve con Brad Pitt y en persona, dices, no será tan, es más guapo aún. Aún. En persona, da una rabia, da una rabia, aún es más guapo en persona. Digo, ¿cómo es el más guapo en persona? Carlos, Carlos Bollero siempre le ha, la ha defendido, no hace falta que la defienda, pero que siempre ha exponderado lo buen actor que es. Sí, sí, muy bueno. Lo que me gustaría es que eligiera mejor guiones, dado que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Yo la última vez que me ha emocionado una interpretación de Brad Pitt es en esa película maravillosa que se llama El extraño caso de Benjamin Button. Ah, sí, pues de hace años eso ya, ¿eh? Sí, de David Fincher, ¿no? Ahí que empezaba, ¿te acuerdas de...? Pero esa vez en Hollywood no te convenció, él, digo, ¿eh? Es que, no, a mí no, no, a mí la película no me gusta. Él está, pues, muy molón, ¿no? Y cómo le quedan las camisetas ahí subido en él. Y con el otro, ¿no? Que están como los dos más, los dos más guapos, ¿no? Leonardo DiCaprio y él. Pero la... Sí. Yo tengo un recuerdo clarísimo de cuando la vimos en el Festival de Cannes, el One Suppona Time in Hollywood, estábamos toda el palé de Boussy petado, ¿no? Hasta arriba de gente. Un momento que se sube al tejado a cambiar la antena y se quita la camiseta, se podía oír el suspiro global de hombres y mujeres en la sala de... ¡Ah! Fue una... De repente había mil personas haciendo... ¡Increíble! Yo estaba allí también. Y fue como una conmoción, ¿no? Pero... No, eran tremendos estos dos porque cómo era su señora o cómo es Angelina Jolie, ¿no? Y dices, son de concursos, a que estos dos se hayan casado, pues, normal, pero que los niños les salgan feos sería terrible. Por favor. Hoy ha salido que Tim... Es una momento crónica rosa de que Tim Burton está con Mónica Bellucci, que los han sorprendido de pareja en París. Doy el... Comparto el dato en la mesa. Tim Burton y Mónica Bellucci. ¿Ah, sí? Increíble. Dos universos distintos. Dos universos distintos. A ver, explicaciones al autor del libro. ¿Por qué el padrino? No, los padrinos hay que verlos ya con cincuenta y tantos. O sea, realmente este libro no son los evangelios. Sí, es una excusa. Tú te puedes ver el padrino con 13 años y ser una persona muy feliz. Yo los coloqué ahí porque realmente, en el fondo, el libro te condiciona mucho infancia, adolescencia y años de universidad porque es que ahí pasan un mogollón de cosas en la vida. Cada año es distinto al otro. Entonces, va muy marcado a las películas que entran en ese margen porque es que son muy claras, ¿no? Es como, pues yo puse Adventureland, por ejemplo, al final de la adolescencia. Es una película que me gusta mucho, la de Greg Motola. Pero, pero, da igual, o sea, no sé, o puse la diligencia con 13 años. Yo, me quedaba muy poco espacio para jugar y los padrinos no me entraron y dije, bueno, padrinos no van a entrar y no van a entrar uno, no van a entrar los dos. Porque en un principio iba a poner solo la segunda parte, por no poner dos de Coppola. Y al final dije, no, pongo las dos, que son dos películas maravillosas y ya está. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustabas tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Ya entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero, ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. A mí me dicen, esto me acojono. Padrino y lo que sea. Y hay que oír la voz de Brando. Sí, sí, sí. Hoy hemos puesto todo doblado para que se siga mejor la... Ya lo he visto y sabías también que te iba a decir. Sí, sí, sí. Te lo he comentado a Manu antes de entrar. A ver, oyentes cinéfilos de La Ventana, 900-100-800 desde Vitoria. Gorka, hola, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola, Gorka, ¿cómo estás? Estupendamente, escúchanos a vosotros. Una peli, una. Tienes un año y solo puedes ver una peli. ¿Cuál eliges? El hombre elefante. Ostras. Ostras, hace mucho tiempo que no oí hablar de esta peli. Es preciosa. Bueno, sí, preciosa, no sé si sería la palabra, pero... Sí, 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 fíjate, empleo el término bonita. Sí, sí. Y además, y emocionante, y patética, y... Pero es bonita, es una película muy bonita. ¿Y por qué la eliges, Gorka? Por curiosidad, ¿por qué la eliges? ¿Por qué la elijo? Yo la elijo, mira, para mí son tres escenas las que me remueven y a ratos me rompen por dentro. Cuando está en el hospital y intentan engañar al director del hospital, para que repite unas frases corteses que le intentan enseñar, pensando que era deficiente mental, el director descubre el engaño y, bueno, ahí en la discusión entre Anthony Hopkins, ¿no? Que es el que hace del Doctor Tres y tal. Como el otro, el hombre elefante, John Merrick, pues se arranca a recitar por detrás un salmo, ¿no? Y se quedan alucinados. Esa es la primera escena. Y la segunda, cuando consigue huir, ¿no?, de la esclavitud, la segunda vez que le esclavizan y está en Francia, y vuelve a aterrizar en Londres, se asusta a la niña, empieza ahí a gritar, todo el mundo a rodearle, empieza a gritar. O sea, que le sale de dentro del alma, ¿no?, yo no soy un animal, no soy un animal, soy un ser humano. Y al final, cuando le hacen el Festival de Honor, a la noche, cuando se despide, porque él se despide, los otros no se dan cuenta, pero él se despide de ellos y le dice, quiero darles las gracias, con ustedes me he sentido querido. No sé, creo que toca mucho lo importante, ¿no?, lo que es verdaderamente importante de lo que es el ser humano. ¿Y la dignidad? La dignidad, por encima de cualquier cosa. Y el plano final, que es, no sé, yo supongo que Carlos lo controlaba mucho, ¿no?, el plano final, cómo retira él las almohadas, porque él se va a dejar morir. Dispuesto a morir, ¿no? Eso es, y cómo va, cómo va, cómo va a la cómoda, de la cómoda a la ventana y de la ventana al cielo. Después de haber conocido un poquito de felicidad, ¿no?, un ser tan trágico y tan... Es una película llena de sentimiento. ¿Y cómo es ese blanco y negro? Pero yo que no me gusta... Insiste, 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 insiste en eso, el blanco y negro. No me gusta David Lynch, tengo con él un problema, me parece el padre del rey de los modernos, ¿no? Pero tiene dos películas... ¿Has entrado en territorio peligroso? Tiene dos películas preciosas, una es esta, El hombre elefante, y otra es una historia verdadera, así, la del señor que va a ver a su hermano antes. Me emocionaba escuchar a Gorka, cómo narraba... Sí, no, 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 claro, claro, lo ha contado, lo ha contado muy bien el poderío de esas imágenes, sí. Sí, sí, sí. Es una película maravillosa y es una película para los que tenemos 42 años. Yo tengo 44, tengo dos más que entonces. ¡Qué lejos queda eso, Carmen! ¡Joder! ¡Qué lejos nos queda! Te contaré. Para los 40 tengo Maridos de Casavitz, que sí que creo que es una película que me marca perfectamente lo que es la crisis de los 40 años y el huir, el querer tapar los problemas con más problemas y huir y encontrarte con los amigos y perderte. Y los 42 es un poco buscar esa centralización de la vida que no acaba por llegar nunca, porque la vida es mucho más complicada de lo que parece. Y Annie Hall me parece una obra maestra increíble. Annie y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo. Lo comprenden y no hace un año estábamos enamorados. ¡Hoyente de la Ventana! ¡Hoyente de Cinefilos 900, 100, 800 desde Barcelona! Nadia, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Nadia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. A ver, ¿qué película? Si solo fuera una al año, ¿cuál sería? Uy, mira, después de haber escuchado la música y el trozo que habéis puesto en el padrino, todavía tengo los pelos de punta y me cuesta elegir que no sea esa, ¿eh? Pero tú tenías pensada otra, ¿a que sí? Sí, sí, yo tenía pensada otra. Yo tenía pensada La fiera de mi niña, de Howard Hawks, que me parece una película maravillosa, absolutamente. Que la he visto un montón de veces, pero bueno... Lo malo son los intérpretes, ¿verdad, Kari Grani? Y Catherine Herbun. Sí, Catherine Herbun, qué horror. Me encanta, me encanta. Aparte es un humor así como absurdo, divertido, que yo creo que ahora mismo también hace falta bastante. Muchísima falta, muchísima. Gracias, Nadia, un beso. Sí, que haces. Vale, gracias. Baby, baby. La puerta está abierta. Oh, sí, se ha escapado. Elisabeth me va a matar cuando se entere. No pierdas la cabeza. ¿Que no pierdas qué? La cabeza. Aún tengo cabeza, lo que he perdido es mi leopardo, Dios mío. No solucionaremos nada con histerismos inútiles, debes dominarte. ¿Qué podemos hacer? Llamaré al zoológico, les diré que visto un leopardo vendrán y lo capturarán. Estupendo. A ver, vamos a seguir jugando. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? 48. 48 o 49. O sea, no, perdón. 47 o 48. ¿Qué razones? Tú daba entre 47 y 48. Nació en el 74. 48. El salario del miedo. El salario del miedo. ¿El salario del miedo? Sí, porque cuando cumplas 49 tendrás, perdón, una película que se llama Nubes Pasajeras, de Aki Kaurismaki, finlandés creo. Sí. Es una maravilla. Es una maravilla. No tengo el honor de... Uno al que no le gusta el alcohol. De Kaurismaki. Y por detrás, en los 47, tienes Los odiosos 8, de Tarantino. Pero la que me toca en mi edad, ¿cuál decís que es? El salario del miedo, ¿no? ¿Y esta peli, el salario del miedo? Esa es la película del patrón del suspense moderno. Es de unos hombres que no tienen nada, que viven en un pueblo perdido en América Latina y para poder salir de ahí tienen que transportar nitroglicerina en camiones por una carretera horrible de un sitio a otro, ¿no? Ya. Y es el patrón de la tensión. O sea, David Fincher aprende suspense de ahí. Vale. Es una pasada. ¿Y por qué no me ha tocado el padrino a mí, por ejemplo, eh? Porque ya te llegará. Ya es lo bueno que te... Lo bueno. Porque llega más arriba hasta adelante. En su caso, sería el salario del medio. Del medio en el que trabajas. ¿Tú si tuvieras que elegir una película, Mara? Una, ¿eh? En todo un año elegir una película. Yo me quedo de este año con Asbestas. No, pero no hace falta. No, no, es que eso es imposible. Lo estaba pensando. Ya, pero es jugar, es jugar, es jugar. A eso te digo, no sé. Pero si tengo que recomendar una película ahora que se pueda ver en cine, y de hecho la recomiendo a todo mi entorno, es Asbestas. Por el tema que plantea para mí de actualidad, que es el trato con la tierra, por la historia de amor que es, y porque está basada en un chorre real. Y por lo bien rodada que me parece. Pues sabes que elijo yo. Si tuviera que elegir, además lo he dicho antes. Es verdad que a ti no te pregunta nadie. Bueno, primero, primero. No te sientas marginado. No, me siento marginado. A mí, a mis 65 años, me toca la máquina roja de matar. No, no, que no, no ríamos porque es un documental sobre los géneres rojos en Camboya y Pol Pot y los dos millones de personas que se cargaron de la manera más atroz. Me toca esta. Pero si tuviera que elegir, para un año, yo, la vida no haya. Oye. Acabar un poco en alto. Que no acabamos aún, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. Anda, que si hicieran hoy esta peli no tendríamos ruido. Anda, que si hicieran esta peli no tendríamos ruido. Tuvieron muchos jaleos. Ya, ya, en su momento, pero hoy sería una cosa ya ensordecedora. No, es que igual, igual no conseguían estrenarla en cine. Hasta ese punto. O sea, igual las distribuidoras no se atrevían a estrenarla en cine. ¿Quieres que pongamos la sintonía del faro para marcar un poquito que vas a hablarnos del faro, aunque sea un par de minutitos? Venga, si quieres. Los protocolos están para seguirlos, ¿no? Sí, sí. No siempre. Bueno, anoche. Lo dijiste. ¿Mañana Francino me pedirá? Pues sí. Sí. Alejandro Pelayo, por favor. Alejandro Pelayo, que está haciendo estas cosas de tocar canciones muy conocidas al piano. Sí. Y entonces, bueno, lo contaba así porque me gusta también cómo lo explica, que vaya sonando cómo explica él. Esa máxima que echa por tierra todos esos que dicen que hay música buena y música mala y yo no creo en eso. Creo que la música es música y que depende del arreglo y del contexto, pues te puede llegar o no. Y he preparado esta canción. Vale, vale. Creo que todo el mundo la conoce. Si la conozco yo, de ir en el coche con mis hijos, con la radio, todo el mundo la tiene que conocer. ¿Sabes qué es, Carlos? Ni idea. Soy de los que no la conocen. Rosalía. Es esto, es esto de Rosalía. Tampoco. Ahora, ahora. Pero bueno. Bueno, fue maravilloso. Fue maravilloso, de verdad. Es que esta farería que está haciendo Alejandro Pelayo tiene un puntazo. Y luego me gustó mucho que recordáramos con él la muerte de Antonio Machado. Que estuvo muy bien también recordar en qué circunstancias murió, porque ayer se cumplían 84 años. 22 de febrero, 84 años de la muerte de Antonio Machado. Oye, y esta noche aquí en el faro. Una palabra que me encanta y cuanto más pienso en ella, más chapa. Chapa. Dar la chapa, estar chapado a la antigua. Contrachapado, la encimera, ¿no? La encimera contrachapada. Una capa de chapa y pintura. Chaperos. Chaperos. Jugar a las chapas. Chaperos Jackson, ya que estamos en cine. También lo había pensado. La chupa de chapa. No os acordáis, es como llamábamos a la chaqueta metálica de Kubrick. Bueno, Mara, pues te escuchamos esta noche, Alejandro G. Calvo. Una película para cada año de tu vida. Libro muy, muy recomendable y regalable. Muchísimas gracias. Gracias por asomarte a la ventana, amigo. Muchísimas gracias. Carlos Bollero, hoy nos quedamos sin música de cierre, pero con esta, así te la aprendes un poquito, ya nos sirve. Sí, sí. Es lo que más anero. Oír a Rosalía. La ventana, con Carlas Francino. Son las siete de la tarde, las seis en Canarias. A esta hora ya es oficial. Ramón Tamame será el candidato de Vox a la moción de censura que va a registrar la próxima semana en el Congreso. La próxima semana, pero qué día, Aymar Bredo. Buenas tardes. Exactamente el lunes, Martino. Buenas tardes. Sí, el lunes lo van a registrar. Lo acaba de confirmar Vox después de dos meses anunciándola. Ahora anuncian la fecha en la que la registrarán. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Pues la presentan el lunes, después la tiene que admitir la mesa y fijar una fecha para el debate. Si el procedimiento y los plazos son los habituales, el debate se producirá en torno a la segunda quincena de marzo. Después de idas y venidas, Santiago Abascal y el economista de 89 años se han vuelto a reunir hoy en la sede de Vox para sellar el acuerdo. Al comunicado con el anuncio le acompaña una foto en la que aparece Tamames flanqueado por una docena de personas, todo hombres. A un lado está el escritor Sánchez Dragó y al otro Santiago Abascal. Es la segunda moción que presenta Vox. La primera, en octubre de 2020, solo contó con el apoyo de su grupo. El resto, también el PP, votó en contra. Esta vez el Partido Popular ha anunciado que se va a abstener, pero la moción tampoco tiene posibilidades de salir adelante. De la guerra de Ucrania, el último episodio pasa por un ataque informático que está sufriendo ahora mismo las administraciones públicas y algunos bancos de Italia, supuestamente como respuesta a la visita de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Kiev. El ciberataque lo ha reivindicado ya un grupo de hackers rusos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Los sistemas informáticos de los ministerios italianos, del interior y exteriores, del cuerpo de carabineros, de la primera compañía telefónica y de algunas entidades bancarias se ven afectados en una masiva intrusión pirata que bloquea páginas web, según la policía postal italiana, que trabaja para minimizar los daños. Hay una reivindicación en redes sociales de hackers rusos que han difundido la imagen de un oso pardo, el símbolo de Rusia, que se ríe de los italianos. Según algunos medios de comunicación, sería una reacción delictiva de piratería informática por el viaje de la primera ministra Meloni ayer a Ucrania. Un telescopio español ha descubierto 10 planetas potencialmente habitables fuera del sistema solar y además la cosa está en que cuatro de ellos son muy parecidos a la Tierra. Tras analizar más de 20.000 observaciones realizadas por el telescopio de Calar Alto, situado en Almería, un equipo internacional de 200 científicos españoles y alemanes ha descubierto 59 nuevos exoplanetas, es decir, aquellos que orbitan fuera de nuestro sistema solar. Y la buena noticia es que 10 de ellos son potencialmente habitables y cuatro incluso son pequeños, templados y rocosos como la Tierra. Este proyecto se llama Cármenes y acaba de publicar los datos obtenidos entre el año 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías que están situadas relativamente cerca de nosotros. Vamos con los deportes, César Sánchez. Buenas tardes. Muy buenas. Continúan los octavos de final de la Champions. Hoy dos partidos más de ida desde las nueve, Inter, Porto y Leipzig, Manchester City. Ayer turno para el Real Madrid en Anfield que remontó y ganó por dos goles a cinco al Liverpool con la nota negativa de las lesiones de Rodrigo y Alaba que serán baja para el derbi del sábado en Liga. Tampoco estará Rodrigo de Pol por lesión muscular en el músculo izquierdo. Se suma como baja a Reguilón por parte de los rojiblancos. Mañana continúa la competición europea, turno para Barchi y Sevilla en la Europa League. Los de Xavi saltarán a Old Trafford tras el empate a dos en el Camp Nou. Los de San Paoli vencieron 3-0 al PSU en el Pijuán y tratarán de hacer buena la renta en Eindhoven. Y esta noche en el Larguero, especial del caso Negreira, una semana después de que la cadena SER desvelara el caso. Y antes de ese especial, gracias César. No me lo pierdo ese especial. No te lo pierdas, estará estupendamente. Y no te pierdas tampoco a los dos invitados que tenemos esta noche en Hora 25. Son perfiles distintos, te voy a decir. Miguel Ríos. Miguel Ríos. Viene Miguel Ríos. Viene Miguel Ríos. No le preguntes si se ha retirado, por favor. No, no, no. Jamás haría eso. No voy a hacer eso. Y a las diez y media, María Jesús Montero. Ah, si perfiles distintos. Sí. Los dos son andaluces. Sí, eso sí, son de la misma tierra. Pero no les vas a juntar, ¿no? Los dos son de izquierdas. No les vas a juntar. Los dos tienen el pelo rizado. Sí, eso es verdad. Pero no les vas a juntar. No, como no. A ver, no, como que no quieres. Adiós. Hasta luego. Cadena SER. Servicios informativos. Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. 91-555-5555. La 2-5 whatever. Mi bien.